¿Alguna vez has recibido una imagen y quieres saber más sobre esa imagen? Por ejemplo, si tienes derechos de autor o quieres buscar imágenes similares. A veces de repente puedes recibir la foto, qué sé yo, de un perro y quieres saber qué raza es ese perro, pero no tienes idea. Tú puedes averiguarlo a través de Google buscando por imagen. A mí me sorprende la poca cantidad de gente que sabe cómo se hace. Si quieres saberlo, te he preparado un tutorial. Vamos a ello. Lo primero que tienes que hacer es entrar en el buscador y arriba a la derecha tienes un pequeño letrero que dice imágenes. Al hacer clic sobre este letrero, te cambia ligeramente la interfaz y te aparece este símbolo de cámara que al poner el cursor por encima de él, dirá buscar por imágenes. Al hacer clic allí, vas a tener dos opciones. Pegar URL de la imagen o subir una imagen. Vamos a hacer dos ejemplos de cada uno para que se vean las diferencias. Pegar una URL de la imagen. Bueno, hay sitios en Internet. Por ejemplo, si entramos en mi sitio web, que es www.sancheznoguera.com vas a ver varias imágenes, varias fotos. Una de ellas, por ejemplo, es esta de un artículo que escribí relacionado sobre el coronavirus. Si tú haces clic a derecho, clic con el botón derecho del mouse sobre esta imagen, vas a ver una opción que dice copiar dirección de la imagen. Si abrimos una pestaña y pegamos esa dirección de la imagen, pues vamos a ver la imagen como está alojada en mi página web. ¿Qué es lo que ocurre? Al entrar en la búsqueda de Google y pegar esta URL, haciendo clic en buscar por imágenes, podremos ver imágenes similares, pero más importante todavía, veremos de qué trata la imagen de acuerdo a Google. Y si hacemos clic sobre la fotografía, podremos ver cuántas páginas web están utilizando esta foto. Es interesante ver la cantidad de páginas web que están utilizando esta foto. Cosa que nos hace sospechar que la foto es una foto libre o es una foto que no tiene derechos de autor. De hecho, es una foto que no tiene derechos de autor. Es una foto de dominio público. Al hacer una búsqueda en Flickr, fue que yo la conseguí y por eso la utilicé. Es una foto de dominio público que no tiene ningún tipo de copyright. Hagamos un segundo ejemplo. Si nos vamos también a mi blog y buscamos otra imagen, por ejemplo, de esta computadora, y hacemos clic derecho y copiamos la dirección de la imagen, hacemos clic en el icono de la fotografía y pegamos la URL. Veremos la diferencia. Una vez más, Google nos dice de qué trata esta imagen. Es una laptop en trabajo a blanco y negro. Nos da una serie de imágenes similares. Pero si hacemos clic en la foto, podremos ver que esta foto en particular, nada más está siendo utilizada en dos sitios web. ¿Por qué? Porque no es una imagen de dominio público. Es una imagen que tiene ciertos derechos. La otra manera de buscar información de imágenes es haciendo clic aquí donde dice subir una imagen. Y aquí debemos seleccionar las fotografías que tengamos o una fotografía que tengamos en nuestro disco duro local. Por ejemplo, yo voy a subir esta foto de una playa. Quienes son del estado de Aragua o quienes son de Venezuela probablemente lo conozcan. Al hacer clic ahí, vean, inmediatamente Google me dice que esto es la Bahía de Cata y me muestra un montón de imágenes similares. Porque precisamente tomar fotografías desde este mirador es algo muy popular. Sin embargo, si hago clic en la foto, no aparece en ningún lado. ¿Por qué? Porque esta foto la tomé yo. Esta foto es única. Esta foto no está en ningún sitio web porque yo no la he subido. Me da imágenes similares, me da imágenes parecidas, que si hago clic en ella, pues se parecen mucho a la foto que yo tomé, pero no son exactamente la misma foto que yo tomé porque la foto que yo tengo es única. Vamos a hacer otro ejemplo. Al regresar al buscador, hago clic en imágenes, hago clic en la cámara fotográfica y esta vez voy a subir una imagen de mi mascota. Mi mascota es Costilla. Quienes lo conocen la pueden seguir en Instagram, arroba Costilla Wayne, Costilla simplemente hermosa. Y supongamos que tú recibiste la foto de este perro y quieres averiguar qué raza es. Bueno, simplemente subes la imagen por este proceso que les he mostrado y enseguida Google te dice esto es un braco de Weimar. La posible búsqueda relacionada es Weimar Runner y te da fotografías similares. Una vez más, si tratas de hacer clic en la foto, no te va a dar ningún resultado porque esa foto es única, esa foto no existe en la web. Esa foto la tomé yo mismo y todavía no la he subido a internet. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, no olviden darle pulgar hacia arriba y compartirlo con sus amigos. Y antes de finalizar, quiero enviar un abrazo muy grande a Paz Quintero. Gracias por los comentarios que nos dejaste sobre el podcast que grabamos de Stephen King, que está en las redes de mi amigo José Enrique Guzmán. Ahí lo pueden conseguir en Twitter. Cinefilia y otras hierbas. Hasta la próxima. Chao.